La fábula del gallo joven y el gallo viejo. Un granjero sale de compras y regresa con un gallo joven para las gallinas del corral. El gallo joven mira a su alrededor, camina hasta donde está el gallo viejo y le dice Bueno viejo, llegó la hora de retirarte. El gallo viejo le dice, vamos, no me diga que tú vas a poder con todas esas gallinas. Mírame a mí, cómo me han dejado. ¿Por qué no me dejas aunque sea aquellas dos gallinas viejas que están en el rincón? Pero el gallo joven le contesta, piérdete viejo, tú ya estás acabado y ahora soy yo quien está a cargo. El gallo viejo le contesta, hagamos una cosa jovencito, vamos a echar una carrera alrededor de la finca. El que gane se queda con el control absoluto del gallinero. El gallo joven se echa a reír y le dice, vamos viejo, tú sabes muy bien que vas a perder. Pero para no ser injusto te voy a dejar que salgas primero. El gallo viejo arranca a correr, a los 15 segundos el gallo joven sale corriendo detrás de él. Le dan la vuelta al portal de la casa corriendo y el gallo joven cada vez está más cerca. Ya está solo 5 metros detrás del gallo viejo y cada vez se le acerca más. De repente le dice la mujer del granjero, mira viejo, el gallo joven anda persiguiendo al gallo viejo. El granjero enojado saca su pistola y zaz, mata al gallo joven y dice, no puede ser el tercer gallo maricón que me sale en esta semana. Moraleja, no te metas con los viejos, la edad y la experiencia siempre le ganan la partida a la juventud. Las canas se respetan.